Dice la noticia, las provincias que resisten frente al gobierno antifeminista de Milley. El gobierno de Argentina, que encabeza Javier Milley, se ha manifestado antifeminista. Niega que existan las desigualdades de género y eligió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para anunciar que cerrará el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, sede gubernamental, que reinauguró como Salón de los Próceres. Un gesto más, y van unos cuantos, alejados de cualquier política de igualdad. Mientras tanto, en mitad de un ambiente en el que se niega la desigualdad de género, las provincias sostienen las áreas de mujeres, géneros e igualdad. Mientras que los feminicidas siguen matando a una mujer a diario, cada 30 horas, y dejando miles de niñas, niños y adolescentes sin madre y en el desamparo, según datos oficiales y del Observatorio de Feminicidios de la Sociedad Civil. Serán de homicidios. Pero bueno, señor Solaeche. Primero, en Argentina no hay ninguna ley que discrimine al hombre y a la mujer. Por lo tanto, la única igualdad posible es ante la ley, ante Dios y ante la muerte. Todo lo demás, toda esta ideología de género que ha ido creando estereotipos, creando cosas extrañas que se salen de lo normal, es directamente para generar un conflicto. Porque igual que hicieron el conflicto con los ricos y los pobres, y luego montaban la dictadura del proletariado, pues los comunistas lo que han querido, crear un conflicto, hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales, trans, gays, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que mi ley, lo que está claro es, que si hay igualdad ante la ley, lógicamente usted no puede hacer leyes que diga que son derechos positivos y que discriminen luego verdaderamente a la mitad de la población, que es lo que significa la ley de igualdad. Tienes toda la razón. La izquierda siempre lo que busca es el enfrentamiento, buscar grupúsculos para poder enfrentar en la sociedad unos frente a otros. A mí me gustaría de todas formas analizar pormenorizadamente qué se esconde detrás de la estrategia de mi ley. Detrás de la estrategia de mi ley, además de decir, oiga, yo no creo en esto y esto se elimina, se baja de rango el que el ministro al final es una secretaria general o una directora general, con lo cual va haciendo esos recortes tan importantes. Pero mi ley, desde el 10 de octubre del 23, lo que se propuso fue su recorte de gastos que anunció antes de las elecciones. Mi ley presentó la ley Omnibus y no olvidemos que muchos gobernadores que ya habían sido elegidos se pusieron, después de sus elecciones, recordarás, que en uno de estos programas que hicimos con el tema de mi ley vimos que algunos se pusieron tibios, es decir, algunos gobernadores no llegaron a creer en la victoria de mi ley. Entonces, si me permites comentarte un poquito ese tema, es un poco la venganza de mi ley con los gobernadores. Mira, mi ley tiene presupuestados para repartir entre las provincias 61.600 millones de dólares. Los tiene presupuestados, cada uno sabe lo que le puede tocar. Solamente ha repartido 3.500. Es decir, hay estados que están esperando sus 7.000, 8.000 millones de dólares. Que sigan con su política de igualdad. Y que sigan con su política de igualdad, etcétera, etcétera. Y no les ha llegado nada o casi nada. Entonces, solamente ha repartido 2.500, que se los ha repartido a los partidos que le apoyaron, el PRO y la UCR. Al Chaco también le ha dado que era radical, también le ha dado otro. Y lo que es La Rioja y Tierra de Fuego, no han cobrado ni un dólar. Ni un dólar. O sea, están secos desde con el presupuesto aprobado, pero bueno, hay que distribuirlo. Y en Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, pues los tiene muy castigados. Entonces, ¿qué es lo que dice mi ley? Bueno, señores, no hay plata. No hay plata. Y entonces, lo que no vale es estas paguitas, porque al final es un voto cautivo de los chiringuitos. Es decir, no, si tú quieres cobrar la subvención, con el voto en la boca. Bueno, pues si no hay subvención, a ver de qué vives. Entonces, mi ley con esa política de ajuste de no hay plata, está poniendo orden, pero en todos los sentidos. Incluso, incluso, hasta ideológicamente. Pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Zabache. Buenas noches, a Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, Zabache, dice la noticia que mi ley, directamente hay provincias que se resisten al gobierno antifeminista de mi ley. ¿Tú como mujer te has sentido atacada en tus derechos desde que ha llegado mi ley? ¿O es estas feminazis las que pretenden crear unos derechos aparte por encima del resto? Bueno, primero decirles una cuestión que me parece básica. Mi ley desde antes de cuando estaba en campaña está diciendo claramente todos iguales ante la ley y que uno de los ministerios que pensaba cerrar es el Ministerio de la Mujer. Pero quiero aclarar algo, ¿no? Argentina es un país federal donde cada provincia se tiene que autoabastecer sola. El tema con los gobernadores es que ellos tienen que recortar sus gastos, tienen que recortar un punto del PBI, y la nación, el Estado, mi ley, está recortando 15 puntos del PBI. Ese es el gran tema y el gran conflicto que los gobernadores siempre estaban como muy frescos, ¿no?, recibiendo dinero del Estado, de la nuestra, de los impuestos, de nosotros, y hacían cualquier cosa en la gobernación. Quería aclarar esto para sumar a lo que estaban diciendo, pero también decir que la subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género que reemplaza al Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad pertenece al Ministerio de Capital Humano. Mi ley hizo una reducción a nueve ministerios que están funcionando perfectamente. De hecho, es un hecho que la vicepresidencia la ejerce una mujer, la cancillería la ejerce una mujer, el ministro de Seguridad es una mujer, su mano derecha, porque la izquierda murió, es su hermana, es su hermana Karina, la secretaria de la presidencia. Lo que quiero decir es que el 45% de su gobierno es femenino. Es el gobierno que ha tenido más mujeres integradas a su gabinete y subrayo, y esto lo quiero subrayar en grande, por sus capacidades, preparación y experiencia, no por el cupo femenino ni por sus genitales. Hay otra cosa que dice, que habla de los antiderechos. Mi ley no es antiderechos, mi ley es antiprivilegios, que lo estabas diciendo perfectamente al principio del programa, porque cada vez que hay un privilegio se destruye la república, se destruye este mandato que es la igualdad ante la ley. Entonces, si algo que es contra mi ley ejerce con mucha fuerza es los privilegios, antiprivilegios totalmente, no antiderechos. El Ministerio de la Mujer funcionó como caja negra de dinero del Estado para, déjeme decirle, adoctrinamiento, persecución y para mantener la militancia. Las mujeres, hombres, niños pueden ser víctimas igual que la mujer. Entonces, no está bien que se le dé preferencia y privilegio solo a la mujer. El primero que levantó la bandera feminista fue un liberal, y eso no sé si lo saben, pero eso fue la primera ola. La tercera ola se ha tejiversado. Este socialismo del siglo XXI unido con el globalismo ha hecho desastres y lo que ha sembrado es odio. Odian al hombre, nada más, y perdón, yo no sé si se puede decir, pero yo lo voy a decir porque es su genital, odian al hombre por tener pene y no pueden meter a todos en el mismo saco. Ahora, quiero hablar de los hechos. El presupuesto que se les entregaba era de casi 4 billones de pesos. Estoy hablando de casi 4.700.000 dólares. ¿En qué se gastaban? Bueno, 1.004 empleados tenía el Ministerio de la Mujer, entre ellos 211 con rango de asesor. Las secretarías, las secretarias de ese ministerio ganaban millonadas, pero además, oigan esto, hacían planes insólitos, como por ejemplo el plan menstruar, el banco rojo. Solo se manifiestan a favor de la izquierda cuando les conviene. Y aquí quiero hacer un punto y aparte, porque aquí hay un caso muy relevante donde dos mujeres mataron un niño por esta cuestión de este odio sembrado, por esta ideología nefasta, y el Ministerio de la Mujer nunca se pusieron a manifestar, ni a señalar, ni nada por el estilo. Y como eso, hay un montón de casos igual. 51 millones de pesos gastaron, que eso sí tienen, para coffee breaks con camarades incluidos 59.000 dólares. O sea, nos ven la cara de estúpidex, como dicen ellos, ese lenguaje de fasto que lo que hace es destruir nuestro bello lenguaje. Un millón de pesos por mes en remises, que no sé cómo se llama en España, pero son los taxis. Bueno, hasta eso tenían incluido, bueno, hasta eso tenían incluido en el Ministerio de la Mujer. En resumen, aumentaron los femicidios, aumentaron las violaciones sexuales, aumentó la pobreza, y todo eso lo pagamos con la nuestra. O sea, pura propaganda política del socialismo del siglo XXI y del globalismo. Esto tiene que finalizar, y ojalá que esto sea un ejemplo para el mundo. Nosotros todos debemos ser igual ante la ley, no importa la autopercepción, no importa de qué van tus genitales, todos iguales ante la ley, como bien lo decías. Bueno, yo creo que has dado una magnífica explicación de lo que pretende mi ley, que es básicamente lo que has dicho, igualdad ante la ley, ante Dios y ante la muerte. Es que no puede haber más igualdades, y eso es porque nadie se iguala a nadie, por mucho que intente el socialismo del siglo XXI, pues igualarlos, que no lo igualan, lo que hacen es tener privilegios, como tú has dicho, con esos chiringuitos. Entonces, quiero preguntarte, porque mi ley dice que la instalación de una base en Estados Unidos, en Argentina, para recuperar las malvinas, ahí lo tenéis, mi ley dice que la instalación de una base de Estados Unidos en Ushuaia es el primer paso para recuperar las malvinas. ¿Crees que se pueden recuperar las malvinas con esta nueva estrategia de mi ley? Mira, yo creo que él quiere ir por la vía diplomática, y su alineación puede llevar adelante conversaciones para, de alguna manera, llegar a un acuerdo por vía diplomática. Los argentinos, y aquí de verdad, ellos sienten que las malvinas son de ellos, y van a hacer todo lo posible por recuperarlas por vías diplomáticas, es lo que ha dicho el presidente, y es lo que yo les puedo comentar al respecto. Lo que sí me alegra muchísimo es el nuevo alineamiento de Argentina con Estados Unidos y con Israel, y dejar atrás el alineamiento con las dictaduras, tiranías y autocracias de la región, como la venezolana, la cubana, la nicaragüense, y por supuesto, regímenes como el Dirán, que además llaman a Hezbolá, a Hamás, que todo esto estaba bancado, apoyado económicamente por Irán. Aquí estamos haciendo, aquí lo que vemos en el mundo es una gran guerra asimétrica, silenciosa, y que hay que tomar posición. Aquí no hay tiempo para ti, Dios. Pues Azabacha, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, y todo el mundo está esperando que te despidas con ese particular grito de guerra. Claro que sí, claro que sí. Bueno, un abrazo de corazón a corazón. Si pueden, síganme en mis redes sociales, arrobasabachonline. Y saben, una cosa que quería, si me permites, decirles una cosita pequeña. Mire, yo soy una persona que tuvo que emigrar del país, de mi país, por el socialismo del siglo XXI, y siempre como mujer tuve la responsabilidad de no poder, o sea, de decidir no tener hijos por la condición de emigrante y que tenía que trabajar y mantener a mi mami jubilada y un montón de cosas. Y yo como mujer decidí no tener hijos. Es insólito que las feministas y esta cuestión globalista te exija, te exija de tu bolsillo pagar abortos. Cosas como esas se deben arreglar en el mundo porque primero es la vida, primero es la vida, vida, libertad, propiedad privada, y esto tenemos que reflexionarnos realmente. Yo te agradezco muchísimo dejarme este espacio para decir esto, porque es muy importante que ya no nos dejemos llevar por ideologías y cosas que nos quieren imponer, sino que pensemos con la razón, porque la libertad es todo, sin libertad no es nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad, carajo! Un fuerte abrazo, cuídate mucho. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!